Más o menos cada año se daba un caso de estas mujeres, un caso que alcanzaba gran celebridad porque eran procesados en juicios por jurado, que eran públicos. Autovioda es porque matan a su esposo, entonces es lo que después llaman viudas negras. Este fenómeno de las autoviodas es característico de la posrevolución, como una consecuencia de la desarticulación de los hogares. Es una situación muy similar a la violencia actual porque hay, digamos, muchas viudas, hay tantos hombres desaparecidos, pues cada muerto jefe de hogar implica una viuda y una familia en el desamparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!